Preparé la tumba, el cajón y el café Preparé lo todo que hoy moriré Alisten su ropa de negro color Mas no se entristezcan, será lo mejor Hoy muere mi ego, hoy muere mi yo Mis propios deseos los entierro Hoy váyanse despidiendo de mí, por favor Mas no se entristezcan, será lo mejor ¿Qué es que una nueva vida Dios me ofrece? A su lado estaré por siempre y viviré Muero a mis propios placeras y deleites Y esta nueva vida que ahora viene Gozaré Para vivir en Cristo moriré Preparé la tumba, el cajón y el café Preparé lo todo que hoy moriré Alisten su ropa de negro color Mas no se entristezcan, será lo mejor Hoy muere mi ego, hoy muere mi yo Mis propios deseos los entierro Hoy váyanse despidiendo de mí, por favor Mas no se entristezcan, será lo mejor ¿Qué es que una nueva vida Dios me ofrece? A su lado estaré por siempre y viviré A su lado estaré por siempre y viviré Muero a mis propios placeras y deleites Y esta nueva vida que ahora viene Y esta nueva vida que ahora viene Usaré Para vivir en Cristo moriré Para vivir en Cristo moriré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!